Elaborar un plan de desarrollo coordinado, concertado, trabajado mancomunadamente. A este llamado de la gobernadora Clara Luz Roldán, a los empresarios y gremios del Valle del Cauca, con quienes realizó el primer diálogo Vallecaucano, para articular acciones de desarrollo en los próximos cuatro años, diferentes sectores respondieron presentando propuestas. La gobernación del Valle cree un fondo que permita tener subsidios para la vivienda de interés social, de manera, digamos, muy favorable, la gobernadora, dentro de su programa de gobierno, está planteando justamente la creación de ese fondo para las familias, digamos, de menores ingresos. La creación de la Secretaría de Desarrollo Económico es de lo más importante que se hizo en el anterior gobierno. Y para darle más importancia, es necesario que esa secretaría tenga un Consejo de Desarrollo Económico departamental. Nosotros somos el gremio de las proteínas, pollo y huevo, más económicas y más saludables del mercado, entonces vamos a ver cómo podemos trabajar para poder ayudar a suplir estas necesidades que tienen nuestros deportistas. El presidente el año pasado dijo que Buenaventura, como capital de la Alianza del Pacífico, haría la cumbre para el 2021 de la Alianza del Pacífico. La presidencia de esa cumbre la coge Colombia, entonces esa cumbre se piensa hacer en Buenaventura y para eso necesitamos un centro de convenciones. La gobernadora insistió en que la Alianza Público-Privada por el Valle continuará. Es un gobierno de continuidad, un gobierno que quiere seguir por la senda, que transitamos los cuatro años que terminaron y que nuestro propósito es que trabajemos conjuntamente. El primer diálogo vallecaucano con el sector privado es uno de los puntos de partida más importantes para comenzar a construir el Plan de Desarrollo del Departamento 2020-2023.